Saludos, aquí estamos con el proyecto Cupido, el cual creó la Universidad de los Andes. Aquí están viendo en pantalla la página o el sitio donde pueden encontrar. Voy a explicar ahora cómo convertir una imagen a grises. Esta imagen que ustedes ven aquí, voy a sacar una copia de ella, pero con grises. Entonces, mirenla aquí está. Veámosla aquí, está corriendo. La primera vez que se corre el programa, entonces miren aquí va a convertir la imagen a grises. Efectivamente, entonces miren cómo la imagen se convierte a grises. Ahora voy a mostrar el código fuente que hace esto, que les puede servir para sus investigaciones y estudios. Mientras aparece, aquí está, y está la imagen original, y está la imagen convertida a grises. Entonces miremos cómo ocurre esto. Este código es totalmente la Universidad de los Andes. Lo único que hice fue adaptarlo para que corriera en mi computador. Miren los autores aquí. Entonces volvamos acá a este lado. Entonces miren que lo que se hace es que se suman los tres RGB de la imagen. BigMap escoge el azul, el verde y el rojo y se dividen entre tres. Y con esto se crea un nuevo color que tiene el RGB con el mismo color sumado y dividido entre tres. Eso es todo lo que se hace. La declaración de esta clase se hace así. El BigMap de color tiene un ancho y un alto. Yo tuve que agregar una modificación al código para que no se desbordara la imagen, pero igual ustedes la pueden hacer también. Esta fue la modificación. Z tamaño simplemente le resté a cada una de las del ancho del alto 20, porque salían errores como le pongo yo aquí de ajuste, pero no más. Entonces este código lo pueden bajar de la página de la Universidad de los Andes. Miren la instrucción para grabar una imagen en Java, un buffer image. Un buffer image, lo cogen y lo guardan de esta forma. Ahora les voy a mostrar cómo está cargando. Entonces, miren aquí, este devuelve dar imagen, devuelve un buffer image. Y se guarda con esta instrucción, image.io.write. Entonces, mirenlo aquí, grises. Y voy a colocar aquí cómo se carga la imagen. Esto ya como valor agregado. Entonces, miremos cómo se carga la imagen. Pero igual en el código de la... En el sitio de la Universidad de los Andes lo pueden encontrar. Listo, está un poco lento el equipo. Pueden algunos adelantar el video para cuando llegue a esta parte. Aquí está. Aquí yo dar ancho alto. Entonces voy a... Voy a ir a la parte donde se carga. Aquí está. Miren cómo se carga. Con una excepción. Entonces eso es todo. Espero que este video haya sido de gran utilidad para que... Para sus investigaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.